Te dije yo, limpiame arriba de la mesita. ¿Sí? Ya sé que limpiaste. Ya sé que limpiaste, querida, pero limpiaste mal. Limpiaste mal. Yo ahora paso el dedo y tengo que lavarme con... Tengo que lavarme con lejía. Tengo que lavarme con ayudín. Con lavandina, no sé de qué forma te lo voy a decir ya. Acá cuando alguien te pide que limpies, corazón. Limpiá, no tomes mate, no me ensucíes las cosas. Demasiado trabajo hago yo, carajo. ¿Para qué vos, Chirucita, estés en mi casa viviendo de arriba? No, 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 ya sé que no te pago. ¿Pero cómo te voy a pagar? ¿Estás viviendo en esta mansión? ¿A vos te parece que yo te puedo pagar? ¿A vos te parece que yo te puedo pagar algo? Sonia, porque cuando venís con nosotros de vacaciones a Pinamar... Sí, sí, me podrás decir lo que quieras. Que si en Pinamar yo voy a trabajar, que si no voy de vacaciones, que si no me dejan ni siquiera tomarme unos minutos libres al día, más que para ducharme y poco más. Bueno, tampoco pidas tanto, ¿no? O sea, te llevamos a nuestra mansión de Pinamar, te compramos tu ropa para que trabajes más cómoda, tu uniforme es tan bonito. ¿Quién tiene un uniforme tan bonito? Sí, sí, es un uniforme, un uniforme de sirvienta. Ah, no, no me gusta decir sirvienta. Empleada doméstica. Un uniforme precioso. Y vos me tratás así, vos me lo pagás así, limpiando tan mal. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Buscarme otra? ¿Usted piensa que yo tengo tiempo? Tengo tiempo. Así que hacerme las cosas bien, que me tengo que ir. Mira, te dejo que me tengo que ir a la manicura. Hacerme las cosas bien, corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!